La orden de aprehensión liberada contra Jesús Reina García no afecta la imagen del Poder Ejecutivo de Michoacán, señaló el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay, quien destacó que por el contrario, deja claro que nadie actuará con impunidad. El gobernador ha sido muy tajante en señalar que cualquier servidor público que en este caso tenga que afrontar algún procedimiento de carácter jurisdiccional deberá de afrontar el mismo. Nosotros estamos confiados, como en cualquier otro evento, que todo imputado, cosa de las garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, y bajo esa premisa es que se conducirá, y reitero, es un tema judicializado del ámbito federal. Dijo que hasta el momento no se tiene conocimiento de que el exsecretario de Gobierno haya incurrido en algún desvío de recursos estatales para realizar alguna actividad ilícita. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. No se reportan incidentes ni afectaciones mayores en ninguno de los 113 municipios de Michoacán por las lluvias. Solo un derrumbe en la carretera Ixtapa-Lázaro-Cárdenas y algunos encharcamientos, informaron el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera, y el director de Protección Civil Estatal, Nicolás Alfaro Carrillo. Lo único que se tiene registrado es el cierre de la navegación en el puerto de Lázaro-Cárdenas, algunos deslaves en la autopista del siglo XXI, no hay mayores consecuencias ni afectaciones. No ha habido inundaciones con estas primeras lluvias, en Morelia hay encharcamientos, pero los niveles de los ríos grande y chiquito incrementaron poco. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Sin reportes de daños hasta el momento, en Michoacán, tras el sismo de 6.6 grados rícte registrado al mediodía de este jueves, con epicentro en Tecpan, Guerrero, informó Nicolás Alfaro Carrillo, director de Protección Civil Estatal. 6.6 grados, que está confirmando el sismológico, fue localizado a 28 kilómetros al suroeste de Tecpan, Guerrero. Informó que minutos después del sismo, personal de Protección Civil realizó recorridos en las principales ciudades del Estado, para atender cualquier situación de emergencia que se pudiera registrar. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Los integrantes del Consejo General de Autodefensas de Michoacán, de los 32 municipios que integran el movimiento, destituyeron al doctor Manuel Mireles Valverde como vocero e integrante del organismo. La votación de la destitución del doctor Mireles fue unánime, o sea, fue, pues, la mayoría. Alberto Gutiérrez, comandante 5, informó que en asamblea realizada en Cualcomán la noche de este miércoles, acordaron de manera unánime su destitución, ya que estaba afectando a la unidad del movimiento. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El amparo que interpuso el Estaspe ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje protege a los trabajadores de algún despido injustificado por parte de las autoridades estatales, pero también señala que no deben ser cerradas las oficinas del Poder Ejecutivo. La suspensión de amparo, pues, amparaba, valga la redundancia, justamente la situación de que no hubiera alguna situación de despido injustificado que no se ha dado, ni se dará en ese sentido, por tratarse de un derecho que tiene la organización sindical, y lo que el juez de distrito sí prioriza también es que no resulta procedente el cierre de las oficinas que prestan un servicio al público para no causar justamente una afectación a la sociedad. En entrevista, Aguilera Garibay dijo que se sigue vigente la propuesta de incremento salarial para los integrantes del Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, pero no la han aceptado. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. La comunidad homosexual en Michoacán es blanco de fuertes extorsiones por parte de policías quienes los suben a sus camionetas para golpearlos y quitarles sus pertenencias, informó Raúl Martínez, representante de asociaciones civiles en pro de la defensa de los gays. Pues tenemos, por lo menos son 100 casos, que son personas, chavos, que les ha pasado, no solo en estos lugares, han pasado afuera del Hotel Virrey de Mendoza cuando los chicos salen de los antros. Martínez dijo que es un triángulo que se forma entre los antros de ambiente en el Centro Histórico de Morelia. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Ante la próxima temporada de lluvias, Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal de Morelia, informó que la Comisión Nacional del Agua aplica 23 millones de pesos para acciones de desasolve en los ríos grande y chiquito. Hay un comité de prevención y este comité ya ha dado muchos resultados. Uno es que con agua ya estuvo con nosotros aquí, está aplicando en este momento ya recursos hasta por 32 millones de pesos que tienen que ver con desasolve. El edil indicó que también se está trabajando en un programa de bacheo en las calles de Morelia. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, Michoacán y la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATU, firmaron convenio de colaboración e integración de comisión mixta para la supervisión, edificación y conclusión de obras en la entidad. Son 14 acciones en favor de la población más vulnerable las que se contemplan dentro del Plan Michoacán. A las primeras cuatro se han destinado 360 millones de pesos. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Con todo y su pancita, María José llegó a la Expofera Michoacán 2014 para realizar su penúltima presentación en público antes de retirarse por seis meses por el nacimiento en agosto próximo de su primogénita, Vanessa. Después de diversas cancelaciones en Michoacán el año pasado, la revancha llegó para los fans de la Josa, quien dijo a estar feliz por encontrarse en el Foro Artístico Cultural en donde recordó el evento Ídolos, en el cual compartió el escenario del Palacio de los Deportes con Mónica Naranjo y Marta Sánchez. No soy una señora, después de tu adiós y hoy me declaro en libertad un popurrí de cabá y me equivoqué, fueron algunos de los éxitos coreados por los michoacanos que abarrotaron el teatro del pueblo para desearle una feliz maternidad a su cantante, quien prometió regresar con su hija en brazos el próximo año. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El rock sonará más fuerte que nunca en Michoacán con la presencia de Roberto Jordán, Benny Ibarra, los rebeldes del rock, los locos del ritmo, los hooligans, los rocking devils y los crazy boys en el evento Los Grandes Años del Rock and Roll en Morelia y continuarán a Patzingán y Uruapan. Vienen los Beatles, los Rolling Stones, los dos, no, estamos los locos del ritmo, los rebeldes del rock, los rocking devils, rock and devils, rock and devils, son 18, son 18 ellos, crazy boys, rebeldes del rock, locos del ritmo, los hooligans. La delegación del ISTE en la entidad en coordinación con los ayuntamientos de los tres ciudades sede elaboraron un calendario de actividades recreativas que tienen el objetivo de celebrar el Día de las Madres. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.